Ahora sí, informaciones vivos desde el TC, Pablo Francia con los detalles. Los santos evangelios, cumplir fiel y lealmente las funciones de presidenta del Tribunal Constitucional para el que ha sido elegida, si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que se lo demanden. María de Jesús, muy buenos días, buenos días a todo el Perú, lo que acabamos de ver, precisamente es la juramentación de la magistrada Luz Pacheco Cerga como nueva presidenta del Tribunal Constitucional, quien posa en esos momentos para la foto con el presidente saliente, el doctor Francisco Morales Sarabia. Ahora ella va a tomar juramentación a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, de esta mesa directiva, como el doctor Helder Domínguez Aro, quien en este caso será el vicepresidente y también el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Cardich. Vamos a escuchar en estos momentos la juramentación. ¿Jura usted por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente las funciones de vicepresidente del Tribunal Constitucional para el que ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, y si no, que se lo demanden. Gracias. Así es, repetimos, de esta manera juramenta el doctor Helder Domínguez Aro como vicepresidente del Tribunal Constitucional, juramento que ha sido tomado por parte de la magistrada Luz Pacheco Serga, nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Vamos a continuar escuchando esta ceremonia de juramentación. director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado César Ochoa Cardich. Doctor César Ochoa Cardich, jura usted por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente las funciones de director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional para el que ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que se lo demanden. Aplausos. De esta manera juramenta el doctor César Ochoa Cardich como director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Esta es la ceremonia que se realiza en estos momentos en la sede del ETC aquí en el distrito de San Isidro. El día de ayer precisamente Luz Pacheco fue elegida como presidenta de esta institución y se programó para el día de hoy esta juramentación en la cual, recordemos, también asumió cargo como vicepresidente el magistrado Gelder Domínguez Aro y como director general del Centro de Estudios Constitucionales del magistrado César Ochoa Cardich. En estos momentos va a continuar parte de la ceremonia en esta sede del Tribunal Constitucional María de Jesús ya con la nueva presidenta juramentada. Contigo en Estudios. Gracias, Pablo. Francia, por los detalles. Nos trasladamos al Congreso de la República. Información en vivo es Alice Tramos. Pues bien, vamos a mostrar.